Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar acá. Veo caras acá de compañeros y compañeras que recorrimos los momentos más difíciles en el ajuste menemista de los años 90, que pasamos en nuestras barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas el padecimiento del 2001. Por eso exigimos que haya paritaria nacional docente, no una reunión, no una reunión informal. Y vamos a ir a plantear aumento de salario, aumento del comedor y copa de leche, aumento de los programas nacionales y vamos a continuar el plan de lucha votado con CETEDA, construyendo una gran marcha nacional educativa, construyendo con todos los docentes del país. ¡Fuerza compañeros! La lucha no empezó hoy, la lucha no termina mañana. A seguir peleando en las escuelas, con los padres, con la comunidad. ¡Viva la escuela pública! ¡Viva la lucha docente!